Seguimos con la exótica Holly D. Yo nací en Houston, Texas, pero mis raíces son mexicanas. Mi familia es de Monterrey, Nuevo León, México. Y yo ahorita vivo en Las Vegas, Nevada. Y también bailo. Lo hago en show burlesque y me encanta, me encanta lo sensual. Simplemente me gusta bailar y estoy abierta a aprender cualquier estilo. Y por supuesto, sé cantar. Nervios líquidos, efímeros, llenos de... Yo nunca había rapeado en ningún sitio. Esta fue mi primera vez. Pensé que mi letra estaba lista, pero me di cuenta que no. Te falta delivery, pero mucho. Entonces, en el canto no la vas a lograr. Quiero seguir adelante porque amo el arte, amo el escenario. Y ahora traigo otro tema mío, que se llama Intuir. Quiebro los candados, busco un nuevo camino. Entre lágrimas suspiro, digo adiós, no discrimino. Sin motivo, con razón va directo el corazón. Su centro tan siniestro, la luz de los honestos. No tengo que no mido, que no, 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 no confieso. Entre romances y cortejos, falsos profetas delinquiendo. Con la quimia y la desida, mis heridas hoy trasciendo. Nada es perfecto, mis errores hoy entiendo. Nada está en mis manos, no tengo control del pato. Si te vas o te conmueves, dediquiendo lo que quieres. El sol está naciente, iluminando lo que sientes. Fiándote los ojos, acostando de inmediato. No dejo de fluir y con el tiempo he empezado a intuir. La magia de mis pasos. No dejo de fluir y con el tiempo he empezado a intuir. Mis aciertos y retrasos. Entre romances y cortejos. Falsos profetas delinquiendo. La magia de mis pasos. ¿Qué pasó, mi Jalidi? Me puse nerviosa. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? La próxima vez mejor un e-mail con la letra y yo la puedo leer con más intención que tú. Me pareció que el aire se te fue. No tuviste para mí un buen performance esta noche. ¿Tú qué piensas? Pero no te desanimes. Yo me siento nerviosa y orgullosa conmigo porque esta es la primera vez que rapeo en frente de personas. Entonces para mí es como me aventé y fui valiente a venir aquí y aprender. Eso me encanta, que eres mujer y que hace rapos. I love it. Ahora, Reina, si dominas bailando y todo, ¿por qué no meterlo? Tú eres una artista del escenario. Sensual. ¿Por qué no? Estaba preocupada por la respiración. Se sentía, ¿verdad? Don Cheto trae una cara como cuando le dicen que no va a comer hoy o algo así. ¿Qué pasó, Don Cheto? No, te voy a decir que rapera sí eres. Sí, sí. La última parte esa de ahora sigo mis pasos, la última, última, es genial. Claro. Es genial, es genial. ¡Ea! Y lo más importante, Reina, que tenemos una segunda oportunidad esta noche para ti para hacer el dueto y sacar lo mejor de lo artista que sí eres. A darlo todo en la otra, porque así es la vida, ¿no? Sí. Puedes tropezar, pero te levantas y con todo. Bueno, ándale, pues mi rapera. Ay, Lidy. Gracias. Dale, Miley. Ay, además guapérrima y todo. Ella es bailarina en su real trabajo, es bailarina. ¿Y por qué no se notó, eh? No, 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 no.